Hace muchos años, muchos años, y lo digo con pesar, esto que voy a decir, que no pasábamos un 17 de octubre todos unidos, había 3, 4 actos del 17 de octubre. ¿Saben por qué también hoy estamos todos unidos? Porque Cristina ayudó enormemente a esa unidad. Gracias, Cristina, de verdad, gracias. Llegamos para darle al pueblo una opción, después de 4 años de sumisión y de derrota, que es a lo que condenaron a los sectores más humildes de la Argentina. Y después nos dicen que la Argentina tiene un problema cíclico, que cada 10 años tropieza con la misma piedra. Las piedras son ellos, ellos son los que se nos cruzan y ellos son los que nos hacen padecer. Argentinos y argentinas, que esta vez hayamos aprendido, que hayamos entendido que la política no es prepararse haciendo coaching para mostrarse frente a una cámara diciendo lo que la gente quiere oír. La política, entiéndalo, Presidente, exige no mentirle a la gente, exige comprometerse con la gente. Cristina y yo sabemos que no somos nosotros dos los que vamos a levantar el país, son todos ustedes, es la Argentina entera que quiere que juntos nos recuperemos y volvamos a tener la dignidad que alguna vez tuvimos. Vamos a volver todos, vamos a volver todos, todos, todos y todas. Gracias.